No, tú no sabes cuánto me dolió el irme y dejar a mi hijo aquí. Tú no entiendes lo que es por las noches ver su camita vacía. No tener que levantarme a prepararle su vivero. No, no entiendes, Juan Marcos. Eres muy injusto conmigo. Y yo no creo haber hecho nada para merecer eso de tu parte. Nada. Tengo los mismos derechos que tú. Y los voy a hacer valer. Sí, parece que quisieras vengarte de mí. A ver, ¿qué es lo que te molesta tanto? ¿Que esté con un hombre bueno como Gustavo? ¿Sí? ¿Eso te molesta? Que él me cuide, que me proteja, que me quiera, que me ame. De una manera que me haga bien. ¿Eso te molesta? ¿Sí, verdad? Sí. A mí no me vuelves a besar. Y a mí no me vuelves a tocar. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué?